El 5 de mayo de 2022 se presentó el macro proyecto Cuna del Alma, una iniciativa que causó revuelo desde que se colocó la primera piedra. Hemos hecho notificaciones a diferentes administraciones de las infracciones. Responsables e instituciones defendían la sostenibilidad del proyecto. Nadie puede parar esto sin incurrir en responsabilidad, estaríamos hablando de prevaricación. Energías renovables, que utilizan agua reciclada. Sin embargo, los activistas empezaron a demostrar su malestar. Es patético que se intente vender este proyecto como una cosa sostenible. En junio de 2022 surgió el movimiento Stop Cuna del Alma. ¡El puertito no se toca! Y durante meses intentaron paralizar la obra. ¡Canarias no se vende! Lo que no puede ser es que un grupo de personas tenga que estar parando físicamente. Tras otro parón temporal llegó la que se pensaba que sería la paralización definitiva por la presencia de una especie protegida, la viborina triste. Se ha solicitado que se haga un estudio para así poder determinar hasta dónde se afecta esta especie. Una paralización temporal, pero se demuestra que teníamos la razón. Esta paralización duró 15 meses. En febrero de 2024 se anunció que se retomaban las obras. La semana pasada el Ayuntamiento de Adege autorizó el traslado de la viborina. Y ahora, el comienzo de las edificaciones parciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!